bendiciones a todos hermanas y hermanos del mundo entero estamos aquí en madagascar una isla cerca del sureste de áfrica y les quiero presentar nuestro orfanato jesús mi refugio en la capital antanaribu aquí en madagascar síganme esta es la entrada del orfanato este es el edificio de las niñas tenemos 24 niñas actualmente y 12 niños que están en el otro edificio primeramente les muestro el patio tenemos aquí un patio para que los niños jueguen para que puedan jugar hicimos una cancha pequeña de baloncesto de básquetbol está un poquito dañada pero vamos a mejorarla tenemos estas dos casas son rentadas cada mes tenemos que pagar aproximadamente 300 dólares por este aquí por este son 600 dólares cada mes y por el otro son 300 dólares por el momento tenemos una protección para evitar que cualquier persona pueda pasar los muros tenemos una protección tenemos una puerta de garaje con candado cerrado tenemos seis mujeres que trabajan a tiempo completo seis mujeres y la biblia dice que ayudemos el huérfano y la viuda y muchas veces nos centramos únicamente en los niños en los huérfanos pero descuidamos las viudas en este orfanato también le damos trabajo a las viudas y a las mujeres que han sido abandonadas por sus esposos mujeres que quedan solas con muchos hijos que no pueden ir a trabajar porque tienen que ocuparse de sus niños o si van a trabajar pues a veces tienen que poner sus niños en en orfanatos o en casas de refugio porque aquí no es común en el occidente en otros países del mundo donde el gobierno se te ocupa de sus hijos gratuitamente aquí hay que pagar para todo para todo hay que pagar para el hospital para la salud para el colegio por eso que hay muchos niños que no van a la escuela porque tienen que pagar la matrícula los cuadernos tienen que pagar la inscripción aquí hay que pagar para todo por eso muchos padres no tienen la posibilidad de llevar a sus niños a la escuela bueno aquí está el patio más grande síganme acá es el pozo porque en en madagascar muchas casas no tienen no tienen acceso al agua que van las canalizaciones o sea que va en el agua corriente entonces aquí tenemos un pozo de más o menos 10 15 metros y todos los días las mujeres tienen que coger del pozo bajar este este balde y coger el agua del pozo me dice todos los días coger yo no sé cuántos pues por hay 30 o más pozos baldes para lavar la ropa porque aquí la ropa se lavar a la mano para imaginarse lavar la ropa para 36 niños para cocinar ahora les muestro la cocina agua para para bañarse los niños se bañan por la noche y se bañan por la mañana y acumular agua para por si se necesita algo en el día entonces todo el día se tiene que recoger el agua del pozo pero también tenemos de 2 de la mañana a 4 de la mañana un poquito de tiempo para que las mujeres puedan coger agua de una de una manguera que está allá y que solamente está prendida de 2 a 4 de la mañana ahora les voy a mostrar el edificio de las niñas que es más grande recuerden que tenemos 24 niñas por el momento y 12 niños la edad es más o menos de 5 años a 15 años actualmente síganme digan hola aquí es una antigua colonia francesa madagascar fue colonizada por francia durante muchos años pero tuvieron su independencia y aquí se habla el malacá el malacá el malacache pero algunas personas guardando el francés es el segundo idioma del país síganme hoy somos domingos hoy estamos a domingo por la mañana y hoy partimos para francia que están las niñas están limpian un poco bueno normalmente hasta ahora más tarde se van a preparar pero como ya está con nosotros para nuestro último día estará aquí en la casa este es el comedor es el comedor de las niñas aquí si se sientan las 24 niñas pero como vamos a recibir más niñas vamos a adelantar el comedor pero por el momento este es el comedor donde se sientan aquí por ahí 5 más o menos 5 niñas y aquí 5 niñas hay más o menos 10 por mesa 10, 20, 30, 40, hay como para más o menos 40 niñas aquí se guarda la ropa bueno aquí está un poco desorganizado pero ahí se guarda la ropa las tenemos todos los niños esta casa es alquilada y bueno la hemos ido organizando poco a poco venga les muestro una pieza de los niños nosotros mismos mandamos a hacer los camarotes las camas de tres pisos para que tengamos más niños y una capacidad más grande de recoger niños huérfanos cada niña y cada niño duerme en un solo colchón aquí no duermen dos niños en un colchón ni dos niñas y en cada pieza en cada cuarto hay una mujer que duerme para vigilar que todo pase bien que no haya ninguna pelea, ningún accidente que todo pase muy bien entonces aquí duerme por ejemplo una de las responsables recuerden que tenemos actualmente seis mujeres que trabajan a tiempo completo de esas hay como dos viudas y una que fue abandonada por su esposo y incluso hay como hay una que fue abandonada con una niña la niña duerme con nosotros con la niña hace 37 y hay una que habla francés nos permite poder interactuar con los niños y esta mujer está casada y ella hizo estudios y tiene dos niños que también mantienen aquí con los niños del orfanato o sea que les damos de comer y también duermen acá entonces bueno acá es una niña que duerme arriba aquí otra aquí duerme la señora que vigila los otros colchones las otras camas aquí duerme una niña aquí tenemos capacidad para seis siete, ocho niñas y una responsable de pieza como pueden ver también tienen ropita que hemos ido comprando poco a poco y trayendo de Francia la ropa está doblada por las niñas le enseñamos a que ellas puedan también ellas son las que doblan sus camas todas las mañanas ellas son las que doblan la ropa ya después de la limpieza se ocupa las señoras de trapear de aspirar pues aquí no hay aspirador pues de pasar la escova pero las niñas las enseñamos a que sean limpias a que sean organizadas disciplinadas para el futuro muy importante bueno vamos por otro cuarto bueno esta es una de las vistas que tenemos aquí estamos en la capital le decimos Tana la capital en realidad el nombre es Antananarivo los franceses le dicen Tananarif pero para abreviar todo le decían Tana por el momento no tenemos un sistema de apadrinamiento apenas lo estamos poniendo lo poniendo para organizarlo pero vamos a empezar un proyecto de buscar más o menos 50 padrinos y madrinas que puedan ocuparse de cada niño o niña a escoger o si no que quieran apadrinar el orfanato entero mensualmente más o menos de 50 dólares es el precio de que hemos estimado para que un niño que incluye la comida tres veces por día más la merienda o sea son cuatro cuatro platos de comida por día la hospedada los niños que puedan vivir aquí gratuitamente aquí no nadie paga ni el gobierno ni familiares de los niños nos ayudan para pagar las rentas de los alquileres ni tampoco la comida nadie nos ayuda solamente Jesús y ustedes y les agradecemos mucho también para pagar de los 50 dólares está incluido la escuela privada todos los niños van a una escuela privada todos los días y les pagamos la matrícula los cuadernos los uniformes y es una escuela cristiana donde oran donde les enseñan la palabra de Dios y les enseñan a hablar francés por el momento más adelante cuando vayan creciendo les queremos enseñar el inglés o el español a los que quieran aprender porque el objetivo de este orfanato es que sea un orfanato un centro de formación de ministerios de niñas y niños que van a ir al mundo entero a ser pastores y pastoras evangelistas y todos los ministerios a ir a implantar iglesias en Madagascar y en todo el mundo o sea que cuando terminen el colegio van a hacer estudios porque queremos que nuestros niños también sean gente muy estudiada muy capacitada que puedan ser doctores abogados que puedan ser emprendedoras emprendedores negociantes de cualquier medio en fin de los bancos y también queremos que sean pastoras y pastores porque vamos a meterlos a estudios bíblicos de teología después de que terminen de estudiar para que puedan tener un gran conocimiento de la palabra de Dios y así poder formar otros discípulos venga ah bueno entonces aquí tenemos también Biblias las niñas y los niños oran cada día a las 5 de la mañana de 5 a 5 y media ellos oran media hora oran todas juntas las niñas de un lado los niños del otro y leen un poco la palabra de Dios aquí tenemos Biblias en Madagascar en idioma de acá hay gente hermanos del mundo que nos apoyan principalmente los dones vienen de nuestra iglesia Jesús mi refugio París pero también por las redes sociales tenemos hermanos en Cristo y hermanas que nos donan mensualmente o puntualmente dinero para dar ofrendas para los niños para comprar para pagar todo que hay que pagar pero también hay unos que ofrendan Playstation por ejemplo mi hermano mi hermano ofrendó su Playstation yo creo que están al lado de los niños y otra persona ofrendó y nosotros mis hijos ofrendaron esta Playstation de aquí para las niñas también con dinero que reunimos para darles un regalo de navidad de fin de año pudimos comprar una pantalla de televisión para las niñas para que vean un super libro que es un muñequito unos muñequitos que enseñan la palabra de Dios y también pueden ver películas cristianas que tenemos acá aquí tienen DVD que se pueden ver en la Playstation y se pueden ver películas como La Pasión de Cristo y otras películas cristianas bueno sigan esa televisión están felices después pueden ver los videos en internet como están de contento los niños vengan para acá y eso es gracias a ustedes a sus sorprendas esa televisión por lo menos valió más o menos 100 dólares esa televisión valió más o menos 100 dólares aquí ¿por qué hay tanta pobreza? porque la gente gana más o menos 50 o 100 dólares por euros porque el dólar está más o menos como el euro 100 o 50 dólares más o menos por mes y la comida está más o menos al nivel de Estados Unidos o Francia imagínense cómo es de caro para una persona pagar comida o ropa al nivel de Estados Unidos o Francia ganando un salario de 100 dólares a 50 dólares de mensual por eso es que hay tanta pobreza aquí Madagascar está entre los países más pobres del mundo más o menos en el cuarto puesto de los países más pobres del mundo bueno aquí tenemos otra habitación otro cuarto aquí duerme la responsable aquí duerme una responsable de cuarto de pieza aquí duermen uno y cuatro y tres siete siete niñas duermen en este cuarto les hemos comprado a cada una y a cada uno un maletincito una mochila según el país todos que nos siguen un maletín una mochila para septiembre que en septiembre van a empezar a estudiar en este nuevo año también les comprado bueno aquí tienen la ropa ya organizadita ellas son las quebran la ropa todo bien bonito aquí pueden ver la vista la vista que tienen las niñas acá tenemos otro cuarto otra habitación donde duermen seis ocho niñas como pueden ver aquí hay tres camas de este lado tres de este y dos de este y aquí duerme la responsable la mujer que se ocupa de vigilar esta habitación este cuarto y aquí está la ropa y ellos quieren tanto la mochila los maletines que hasta duermen con ellos están súper contentas y tienen muchas ganas de estrenarlo ahora vamos para les voy a mostrar un poco la vista de este edificio ahora está cerrado bueno está cerrado bueno aquí es un balconcito mejor que esté cerrado porque es por la seguridad de los niños eso la llave la tiene una de las del personal ahora vamos para la casa de los niños que es más pequeña vamos apago las luces porque aquí también se da mucho la luz y se consume mucho la electricidad esta es una de las señoras que trabaja acá y la que está filmando ahora se la muestro venga se la muestro la que está filmando aquí hola salama salama aquí para decir hola o buenos días se dice manaona o salama bueno aquí es aquí es otra señora que se ocupa de las niñas y de todo lo que hay que hacer esta es una niña de una de las niñas de de la que está filmando también les damos de comer la guardamos les damos vivienda a las mujeres que trabajan aquí no les cobramos comida no les cobramos la vivienda duermen gratis viven gratis aquí y comen gratis y les damos un salario mensualmente bueno a partir de acá vean esta puerta está cerrada normalmente aquí está abierta porque es domingo y están pasando para lavar las cosas aquí hay una pared un muro que separa el lado de las niñas y separa el lado de los niños pero hoy les tengo una buena noticia porque ya encontramos un nuevo edificio para los niños y a partir del primero de septiembre vamos a pasar a ese nuevo edificio con todos los niños o sea que los niños ya no van a estar pegados a las niñas para que haya más cuidado y es algo que tenemos mucha atención la santidad la santidad y el amor es la base de nuestro orfanato que siempre haya mucho cuidado con los niños siempre las mujeres que trabajan acá siguen formaciones especiales del gobierno de otras asociaciones para enseñarles cómo educar a los niños acuérdense que nuestros países de América Latina o de África pues a veces tenían una forma un poco dura de educar a los niños pero les hemos enseñado que aquí se educan con amor y hablándoles y aquí los niños no se les pega no se les grita no se les maltrata pero se les habla y se les enseña con mucho amor pero se les enseña también con disciplina este muro y esta puerta es la que separa el edificio de las niñas del edificio de los niños ahora vamos a ver el edificio de los niños esta es la casa de los niños aquí está el lavadero entonces acuérdense que de 2 a 4 en la mañana las mujeres tienen que llenar los más baldes posible tenemos un poco de baldes para que ellas puedan utilizar el agua todo el día y poder lavar la ropa aquí lavan la ropa aquí imagínense la ropa para 36 niños todos los días agua para la limpieza agua para cocinar aquí están otra parte de las niñas las más pequeñas todas hermosas después estamos preparando un documental para presentar la historia de cada niña y cada niño bueno aquí se extiende la ropa la ropa la ropa se extiende acá aquí es un país donde hace mucho calor o sea que esto seca rapidito en el día bueno en el patio vengo de aquí es que sale el agua de 2 de la mañana a 4 de la mañana todos los días o sea que aquí mire estoy volteando y nos sale agua solo sale agua que el municipio nos da de 2 a 4 de la mañana porque aquí no hay mucha electricidad no hay mucha agua por eso que a veces la luz se va y tenemos que poner prepararnos para todo eso en el día este es un lado de jardín vengan para acá bueno aquí llegamos a la cocina es una cocina un poco artesanal pero aquí en Magasca la mayoría de la población cocina de esta forma y en las fincas con madera bueno los que tienen más dinero se pueden permitir cocinas occidentales como en Estados Unidos o en Europa entonces aquí se ponen ollas y se llenan de arroz aquí se come mucho arroz mucho arroz hasta desayunan con arroz nos grabaron a los latinos aquí desayunan con arroz mucha mucha alimentación de mucho legumbre muchas frutas pescado carne la carne bueno como ya lo sabemos es un plato más costoso o sea que no es todos los días algunas veces por semana el pescado también y aquí bueno ya están preparando los desayunos de los niños las escobas miren las ensaladitas que les preparamos a los niños un ejemplo de las ensaladas alto se están bañando todos los días se bañan bueno dos por dos uno por uno hay una señora que está bañando aquí los niños y bueno tienen que esperar para los que se quejan en su casa que tienen que esperar que tienen un hermano o dos hermanos o una mamá que está bañando imagínense aquí lo que viven los niños esperando para 36 niños que cada uno se bañe aquí son los niños este es el comedor de los niños de San Frutti Panahona Panahona vean los niños tan lindos tan bellos tienen entre 5 y 15 años ¿quién es Sanco? ¿quién es Sanco? ¿quién es Sanco? ¿sí tú? Sanco bueno este es uno de los niños que tiene 5 años y él también y hay unos hermanos tienen 6 años 7, 8, 9, 10, 11, 12 hasta 15 Manampi tiene 15 años diga hola hola bueno este es el comedor de los niños saludos saludos y hola hola en español hola 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 manahona hola manahona hola este es la señora que se ocupa de los niños acá una vez duerme acá y la otra duerme allá hay dos mujeres ella duerme acá acá abajo y esos son los colchones voy a partir esta fue la playstation que sembró mi hermano un sacrificio muy grande pero me hizo playstation 3 y es el televisor que les compramos a los niños muy grande y están felices cuando ven super libros muñequitos cristianos películas cristianas están muy felices y cuando juegan playstation solamente deportes juegos de deportes fútbol baloncesto carros de carrera pero no se juega juegos de violencia ni juegos de pistola aquí no se enseña nada de eso aquí se enseña solamente juegos deportivos incluso los niños les enseñamos muchas cosas de deporte a jugar baloncesto fútbol aquí el deporte número uno es el fútbol y después el baloncesto vamos para otro cuarto este es el otro cuarto aquí tenemos bueno aquí era cuando empezamos comprábamos camas de dos pisos pero bueno ahora ya después mandamos a hacer camas de tres pisos una cama de tres pisos vale con colchón con sábana con cojines vale más o menos trescientos dólares o sea que cada cama son trescientos dólares trescientos seiscientos y imagínense ya esto un poco más barato pero más o menos lo mismo aquí también es costoso como les dije por eso hay pobreza aquí en Madagascar porque la vida la gente gana muy poco y y todo es muy costoso en Estados Unidos o en Europa un camarote como le llamamos una cama de tres pisos eso vale doscientos dólares trescientos dólares y aquí nos cuesta lo mismo en un país muy pobre imagínense alguien que gana cien dólares por mes para pagar esta cama de tres pisos tiene que trabajar tres meses para pagarse esta cama con colchón y todo aquí tenemos dos cuatro seis nueve y doce doce camas todavía estas tres no están utilizadas porque estamos esperando de poder recibir más niños huérfanos nosotros trabajamos con el gobierno el gobierno aquí se le llama asistente social son personas mujeres principalmente que se ocupan de revisar los orfanatos tenemos controles regularmente en el año para revisar si estamos en las normas y estamos en todas las normas de este país normas de seguridad normas de limpieza como pueden ver todo está muy limpio gracias a Dios mujeres trapean todos los días limpian todos los días abren las ventanas para que entre aire todo está bien pintado gracias a Dios bien bonito y tratamos de que los niños vivan una vida muy feliz y muy limpia y todo lo mejor para ellos bueno sigamos aquí están los niños saludando a mi esposa hola mi amor hola mi esposa que vivimos en París pero mi esposa es de origen española pero nunca creció en España pero ella pastorea conmigo en la iglesia allá en París y salimos más tarde para Francia el vuelo sale más tarde y se está despidiendo de los niños y es el momento más difícil de venir aquí a 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 porque estamos allá en París a tiempo completo predicando todos los días en las calles predicando el evangelio de Jesucristo y a veces tenemos un poco de dinero que recogemos con los dones con la las ofrendas de la iglesia para mandar a mi esposa que venga a visitar a los niños una vez por año pero yo por lo menos es la primera vez que vengo a a a este orfanato que empezamos desde la desde el inicio lo iniciamos en diciembre dos mil veintiuno y ahora estamos en agosto dos mil veintiuno o sea que en diciembre mil veinticuatro ya este orfanato Jesús mi refugio Madagascar cumple tres años y en esos tres años es la primera vez que yo pude venir eh vine por fe porque un un billete de avión vale más o menos mil quinientos dólares y con mil quinientos dólares eh usted puede pagar mucho aquí puede pagar los salarios puede pagar eh la renta de 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 muchos edificios y a veces hay que escoger y muchas veces yo me privaba de venir para poder pagar la renta y los y los salariados pero espero que de ahora en adelante podría venir con mi esposa una vez por año o varias veces en el año para que los niños nos puedan ver y y así les podemos hacer saliditas este año tuvimos venga por acá este año tuvimos eh la posibilidad de venir con mi esposa y le regalamos como ocho bicicletas ocho bicicletas cada bicicleta una bicicleta costaba las de las grandes costaba más o menos cien euros cien dólares las pequeñas valían como bueno como cincuenta dólares y pudimos comprarle ocho bicicletas estaban felices ahí podrán ver los videos después en internet les compramos juguetes les compramos a las niñas para peinarse en champú cosas personales les compramos los dos televisores grandes que cada televisor vale como cien dólares y los llevamos a comer pizza porque muchos de aquí nunca habían comido una pizza vienen de barrios muy pobres aquí los barrios aquí Madagascar aquí hay miseria y es más pobre que cualquier país de América Latina yo he viajado a muchos países de América Latina yo soy de origen colombiano he estado en Colombia he estado en Brasil he estado en México he estado en República Dominicana he estado en Puerto Rico gracias a Dios también y he podido ver que en nuestro continente de Sudamérica hay mucha pobreza hay mucha más violencia que acá aquí por ejemplo el Malgash la gente de Madagascar no es tan violenta como en América Latina porque aquí todavía el tema de la droga gracias a Dios no ha llegado tan fuerte pero ahora hace pocos años apenas está llegando y hemos visto como la violencia ha estado creciendo poco a poco y eso es uno de los problemas de este país primeramente el alcoholismo el alcohol pero también ya la droga y la violencia están empezando poco a poco por eso tenemos que orar mucho por este país y predicar mucho el evangelio de paz de amor de nuestro Señor Jesucristo entonces para pagarle la pizza a todos los niños nos costó como más o menos 100 dólares y cada niño comió dos pizzas y fue algo hermoso también estará en el video bueno aquí está mi esposa hermosa vengan vengan vení aquí hay una parte de los niños y bueno van llegando las niñas así mismo poco a poco van llegando al orfanato uno por uno una por una y son recocheras son recocheras son recocheros les gusta reírse aquí en este país son muy alegres y bueno les agradecemos a todos ahora haré un video del nuevo edificio que hemos conseguido para los niños y les agradecemos a todos por sus dones por sus ofrendas por sus oraciones y si a alguno le gustaría apadrinar ser padrino madrina de un niño una niña o de dos niñas o un niño o del orfanato les agradecemos y les daremos la página de internet del orfanato para que puedan ver y conocer más del orfanato que Dios los bendiga chao chao